¿Qué es la camiseta? Por ejemplo, el 3 a 3 con Boca del año 2005, por ejemplo, de la final de 1993 con América, de la inauguración del Estadio Metropolitano en 1986, de la semifinal de Copa Libertadores con Vélez Arfield en el 94. Así, por ejemplo, todas esas boletas también nos ayudan a contar capítulos de nuestra historia. Lo mismo con registros fotográficos, fílmicos, con las medallas de campeones que pueden ver acá también, con todo tipo de souvenirs. Por ejemplo, creo que por aquí lo tengo. Aquí tengo un pequeño souvenir, el cual puede ser desconocido para muchos. Esto que tengo acá es un pequeño llavero, el cual Junior, en el año 1978, conmemoraba su primer título, que había sido en 1977. La institución como tal regalaba, obsequiaba este llavero a todos los directivos y jugadores de los equipos que visitaba en el campeonato del 78. Este llavero, pues como pueden ver, se conmemora el primer título, el escudo con la primera estrella, Junior 77 campeón. Y del otro lado está la foto de la formación campeona, junto con Fuad Char y Doña Adelita de Charca en Paz Descanse. Detalles tan pequeños como estos nos ayudan a contar capítulos gloriosos de la historia de Junior. Capítulos desconocidos e incluso anécdotas que la gente no conoce y que cuando las conoce pueden llegar incluso al borde de las lágrimas. Porque la historia de Junior es tan hermosa que hasta para eso da. Pues diríamos que la Astros del 93, porque fue usada en la final, porque literal la usó un ídolo del club, el máximo goleador del club, el que es el segundo artillero histórico del fútbol colombiano. Y por la manera en la que se consiguió, que fue una manera digamos romántica en el sentido de que la persona obviamente lo sabía, pero para corroborar que sí fue literalmente la que se usó en el segundo tiempo de ese partido del 93, que es un partido insignia de nuestra historia, pues Joan se tomó la tarea de mirar cuadro por cuadro, pedazo por pedazo el partido. Se dio cuenta en el primer tiempo que no era la camisa, cuando vio el segundo tiempo pues ya empezó a comparar los estampados, que este está corrido, que el cerveza y la tienes esto, que el astro está... Y todo pues concordaba y se llevó a la alegría saber que esa prenda es la que... De hecho pues complementando lo que decía aquí mi compañero Jaime, Después de hacer todo ese trabajo, que empezó a las 8 de la noche y terminó a las 3 y 45 de la madrugada, en el que pues sí, yo tengo el partido completo de esa serie final de 1993, y tal como lo hizo el compañero, tuve que verificar cuadro por cuadro para poder encontrar una imagen en la que yo pudiera corroborar que esa camiseta la había usado Valenciano en ese partido. No la usó en el primer tiempo, la usó en el segundo tiempo. Cuando al fin se pudo corroborar esto, literalmente yo me puse a llorar. En mis manos tenía una pieza de nuestra historia que es épica, porque esa es una de las finales más gloriosas y más emocionantes de toda la historia del fútbol profesional colombiano. Y tener esa pieza en las manos, pues para mí ha sido creo que uno de los mayores triunfos, uno de los mayores logros en la construcción de este proyecto.